una cantidad de exposición Muy buenos días para todos los saluda Diana Gil de W Radio hoy continuamos con Arquitecture 2021 ya es el quinto día donde no solamente hemos tenido la oportunidad de escuchar estas conferencias maravillosas de todos estos expertos sino también de poder interactuar con ellos de poder preguntar muchas gracias a todos los que han participado les recuerdo que este evento es gracias a construcciones planificadas al igual que el grupo que han hecho posible que estemos reunidos acá aprendiendo de los mejores en temas de arquitectura quiero saludar a Mauricio Patiño gerente general de construcciones planificadas Mauricio bienvenido buenos días quinto día como vamos buenos días Diana como ¿Cómo estás? Muy contentos en este quinto día de arquitectura 2021 creo que ha sido una semana maravillosa y esta última semana va a ser igual o mejor de maravillosa que la semana pasada creo que todos nos hemos envuelto en un mismo tema que es hablar de arquitectura que digamos es el acometido de arquitectura pues les quiero contar que yo no sabía bueno no sé nada de arquitectura pero con este apasionamiento con el que hablan todos los invitados de verdad que han despertado mucho interés porque además lo hacen con un lenguaje tan sencillo tan dulce tan fácil de entender para las personas que de pronto somos ajenas a la arquitectura y de verdad que no me imagino para las personas que están en el medio de la arquitectura lo que significa este gran evento bueno Mauricio sin más preámbulos a quien tenemos para hoy porque yo sé que muchas personas ya lo pudieron ver de pronto en la página de Instagram de W Radio pero sabemos que también es un invitado muy especial el que nos acompaña hoy en arquitectura claro que sí Diana pues también es un placer poder presentar y un honor presentar a nuestro invitado de hoy aquí en arquitectura 2021 es catedrático de la universidad politécnico de Madrid ha enseñado como Jim Labatú profesor en Princeton School of Architecture en 2008 2010 el Ud Noil profesor en Harvard Graduate School of Design en 2006 y en varias universidades de Europa en 1993 funda con Luis Moreno y Luis Rojo la cooperativa de investigación CIRC galardonada con el premio FAD 2007 y el premio de la tercera Piau 2002 CIRC formó parte de la exposición The Order Architect de 2015-2016 del canadiense Center of Architecture en Montreal en 1992 funda con Luis M. Mancilla Mancilla y Tuñón Arquitectos cuyas obras más representativas son el Museo de Arte Moderno Helga de Alvear 2021 La Casa de Piedra 2019 el Gastropabellón de Zúrich 2017 el Museo de Colección Real de Madrid 2016 el Relax Chateau Atrivo de Cáceres 2012 el Museo de León 2007 el Centro Documental El Águila de Madrid 2003 el Auditorio de León 2003 el Museo de Castelón 2000 y el Museo de Zamora 1996 El trabajo de Emilio Tuñón ha sido reconocido entre otros galardones con los siguientes premios Riva Internacional Fellowship 2019 Premio Eduardo Toronja 2018 Premio de la Comunidad de Madrid 2018 Premio Arquitectura Española 2017 Premio Arquitectura Española Internacional 2017 Premio FAD 2017 Premio Coab 2016 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de 2014 Premio Arquitectura de la Unión Europea 2007 y el Gran Premio Miss Van der Rohe 2007 Para mí es un honor saludar a Emilio Tuñón Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, nada, encantado de estar aquí acompañándoos la verdad que es un programa tan bonito el que tenéis que estoy encantado por el lujo de estar aquí invitado Muchas gracias Emilio pues te doy la palabra y es todo tuyo para que nos presente esos magníficos proyectos Venga, pues voy a compartir pantalla que tengo aquí ya el... he preparado esto Bueno, pues nada buenos días a todos y buenas tardes desde Madrid porque estamos aquí con una diferente horaria de siete horas lo que yo había preparado para esta arquitectura 2021 la presentación de dos obras en Cáceres que son el Relé Sato Atrio y el Centro de Arte o el Museo de Arte Contemporáneo Gelga de Alvear Cáceres es una pequeña ciudad, mediana ciudad de provincias en la zona este de España que tiene esta fisionomía es una ciudad que todavía ha conservado un casco histórico de cierta importancia quizás uno de los más bonitos de España aunque no tenga piezas de grandísimo valor y que tiene ese valor, digamos o ese interés por la densidad de la ciudad por la presencia de la arquitectura histórica digamos que es una ciudad cuyo origen se remonta a la época romana y que luego también han estado aquí los hispanos musulmanes y que luego ya conquistado o reconquistado se construye como una gran ciudad en el medievo en la época de los Reyes Católicos con todas estas torres que en la época de los Reyes Católicos son cortadas digamos para cortadas las cabeceras aunque tengan ahora algunas almenas en realidad fueron cortadas por Isabel la Católica para demostrar el poder digamos de la centralidad algo que sigue pasando porque es una ciudad que está un poco periférica de Madrid pero que en el fondo tiene una vida autónoma muy ligada ya a Portugal estamos en la zona oeste de España y estamos por lo tanto muy próximos a Portugal y que tiene mucha influencia en este lugar nosotros hemos hecho dos obras que están ligadas a personas la verdad es que esto es lo más importante la arquitectura siempre está ligada a las personas nosotros decimos que la arquitectura es una cosa que está hecha por personas con personas y para las personas en este caso Toño Pérez y José Polo son dos digamos restauradores que desde hace muchos años montan desde muy jóvenes y como pareja no solamente profesional sino también sentimental montan un restaurante en Cáceres que se ubica en un lugar bastante contaminado ya han pasado los años digamos está en el casco nuevo en la zona nueva y acaba estando en una zona degradada incluso con yonkis y problemas de droga pero con un altísimo nivel ya con dos estrellas Michelin y entonces deciden aunar en un solo edificio en una sola construcción los dos grandes elementos de máximo interés que había en Cáceres que era la ciudad histórica y su restaurante que en realidad será conocido en el mundo entero su cocina es una cocina que a nosotros nos interesa porque es una cocina que tiene que ver con una interpretación moderna de la cocina clásica extremeña que quizás es la arquitectura en la que nosotros también estemos interesados en esa arquitectura que trata de ser contemporánea pero a la vez interpretando la historia o los orígenes de donde se ubica con una bodega también importante y que tenía que ser cambiada por la calidad digamos de los vinos que eran ya con unos precios insospechados y el lugar en el que estaba ubicado por lo tanto ellos deciden irse a la plaza central del casco histórico el casco histórico de Cáceres es esta almendra que vemos aquí esta almendra que se construye más o menos en el siglo XIV sobre los restos de la antigua ciudad romana que este era el cardo y este era el decumanos y que en la plaza central de la zona más alta que tiene este bonito espacio con tres plazas que construyen esta diagonal pues en este lugar donde está la catedral la pequeña iglesia de San Mateo que es una iglesia pequeña pero que es el centro de esta ciudad y con estos palacios que en realidad son palacios que tienen una peculiaridad que todos vienen de casas fuertes que están digamos unas al lado de otras en este lugar es donde se trata de ubicar el nuevo restaurante el nuevo hotel y bueno aquí se ve un poco una de las condiciones más importantes de Cáceres que es esta condición de la densidad de la densidad de su construcción aquí volvemos a ver la iglesia de San Mateo este es el palacio de los golfines este es el palacio de la torre de Sande y en estas construcciones en esta amalgama que nos encontramos aquí que hay unos restos del siglo XIV más o menos aquí una construcción del XIX y una construcción del XX en este conjunto de cosas deciden construir su nuevo hotel lo que es interesante es que en realidad con las leyes de patrimonio que nos encontramos en España que son muy proteccionistas al final prácticamente la intervención que nosotros hacemos una intervención que acepta los condicionamientos que nos pone el patrimonio de Cáceres que es conservar todas las fachadas en su perímetro por una condición ambiental de no trastornar esta zona de Cáceres y sin embargo aceptando también todas las alineaciones interiores trazar un nuevo espacio que se construye digamos con una volumetría equivalente y una superficie equivalente a la existente aquí se ve un poco la operación como de esta operación que se está desaglomerado de objetos se trata de construir sobre esa estructura que son tres edificios diferenciados el del 14 el del 19 y el del 20 tratar de hacer una estructura en cierto sentido unitaria que se implica o que entre todas ellas construye una arquitectura que establece vínculos con la tradición pero a su vez establece vínculos con la contemporaneidad claro digamos que la forma el perímetro de lo que nos encontramos es una forma dada viene dada por las líneas de alineación de los muros que hemos conservado esta es la zona más antigua la del 19 y esta la del 20 incluso el patio interior y las alineaciones al pequeño jardín posterior como se ve aquí esto no es un palacio sino esto es un conjunto una pequeña recomendación de restos de construcciones que se han ido adosando a lo largo del tiempo el hotel que tiene dos plantas de habitaciones digamos con ese carácter más pintoresco de que la habitación debe ser diferenciada tiene un gran restaurante en su planta baja que digamos se materializa en el volumen interior a través de esta estructura casi como de un totalmente diferente de lo que existía afuera se trata casi de hacer un cangrejo ermitaño un cangrejo ermitaño cuyo exterior tiene esos muros que nos han digamos que desde patrimonio se nos insta a conservarlo y que en realidad no tiene vida en su interior y hay un nuevo animal que entra con un cangrejo ermitaño que lo tenemos aquí que entra en esa concha muerta para dar nueva vida al espacio y esto es un poco lo que es a mí si me preguntan qué es el hotelacio en realidad digo es una concha que estaba muerta a la cual le ha entrado una concha de un animal y que le ha entrado dentro un nuevo un nuevo animal en este caso un cangrejo ermitaño que tiene esa condición más fragmentada como se ve aquí con esos muros todos perforados o ese sistema de vigas y pilares en realidad es un sistema de vigas y pilares que es el croquis inicial del proyecto que habla un poco de establecer vínculos con la arquitectura blanca tradicional de Cáceres y por otra parte aceptar digamos esa condición vertical de los huecos de Cáceres también con esa focalización de esos huecos que puntualmente se van abriendo a los interiores pues repetía un poco la misma estructura aquí en la marqueta la teníamos hecho igual luego en la realidad veremos que está hecho todo con artesonados de madera de tal manera que se reproduce todo este sistema de continuidades y discontinuidades que es en el fondo en lo que se basa la arquitectura a través de un sistema de repetición de pilares que habla de esa arquitectura blanca que establece vínculos con una parte de la arquitectura de Cáceres y esa arquitectura de piedra como es el torreón que establece vínculos con la otra Cáceres es una ciudad que tiene esos dos mundos el mundo de la piedra y el mundo de la arquitectura blanca en la cubierta hay dos pequeñas piscinas una de un caldario y una de un tepidario y aquí se ve un poco lo que se construye en realidad este es lo que es la iglesia de San Mateo la torre de Sande como veis hay castrada en la época de los reyes católicos para demostrar el poder central de la monarquía y esta es la tercera torre a esta foto la llamamos las tres torres la torre de la iglesia la torre de Sande y la torre del hotel de Atrio en la cual esa cáscara que está en el exterior y que nosotros ese muro y que nosotros hemos habitado en el interior se materializa a través del tapiado de los huecos y la apertura de los nuevos huecos donde nosotros consideramos adecuado y al interior vuelve a estar aquí la torre existente digamos de origen medieval y sin embargo esa estructura moderna contemporánea de repetición de elementos estructurales de hormigón blanco que construye esta especie de este sistema continuo pero que a la vez tiene ciertas alteraciones en los lugares en puntos concretos aquí vemos la imagen hacia la plaza de San Mateo con todos los huecos tapiados los nuevos huecos que un poco pasa también lo mismo en esta otra calle de aquí una vez que uno entra adentro bueno en la parte posterior se repite el sistema en este caso tuvimos que reforzar la torre para que porque tenía una estabilidad pensemos que estoy hablando de una torre del siglo XIV más o menos tenemos que atarla y abrir esos nuevos huecos que están cauterizados con granito en su perímetro como veis o esta salida de emergencia simplemente un muro con una salida de emergencia al conjunto y en el interior pues este sistema más digamos sintáctico de vigas y pilares que construye en este caso esta pérgola que está enfocando a esa ermita que es la ermita también que está en el propio origen de la ciudad entonces es una materialidad que oscila entre la tradición cacereña la arquitectura contemporánea de hormigón blanco y digamos las tradiciones constructivas también portuguesas que en el fondo los albañiles los trabajadores no eran fundamentalmente españoles sino dada la proximidad con Portugal pues traíamos también artesanos portugueses los interiores sin embargo tienen esta condición también muy extremeña de espacios muy cerrados muy oscuros con poca iluminación sacando mucho partido al pequeño patio construido con un vergel interior y aquí se ve ya todo el sistema de artesonados en este caso negros que permiten ubicar también un sistema acústico y un sistema también de iluminación muy controlado se ven los sistemas de repetición de la fachada el patio lo que es el jardín posterior aquí se ve mejor esas retículas que permiten que cada mesa tenga siempre pared que es una cosa importante en estos grandes restaurantes que la gente siempre pide una mesa que tenga al menos pared o ventana entonces hay que meter algunos muros que aunque no sean estructurales aparecen así para producir ámbitos diferenciados el interior como veis muy cálido con granito negro con maderas y el exterior pues más alegre y festivo dada la gran iluminación que hay en el entorno bueno no voy a hablar de las habitaciones excesivamente pero bueno son habitaciones casi que miran hacia el exterior mucha arquitectura se hace pensando en cómo se ve la arquitectura de fuera adentro a nosotros nos interesa muchas veces más esta arquitectura que cómo se ve de dentro hacia afuera cómo mira el edificio al entorno en este caso de la ciudad de Cáceres y luego la bodega que es en el fondo el corazón del asunto que ya he dicho que es una de las grandes bodegas quizás la mejor bodega de toda Europa de vinos tiene toda la colección de Petrus y toda la colección de tanto de los Borgoñas como de los Burdeos en realidad tiene unas colecciones de vinos increíbles y que se guarda como un corazón circular que tiene esta condición casi religiosa pero en el fondo el corazón viene a ser ese lugar donde se está cocinando y que se está cocinando para las personas esto quizás es la última foto de este proyecto porque habla un poco de esa arquitectura que en realidad nosotros la explicamos muchas veces a través de los dibujos a través de las maquetas a través de las fotografías de los edificios pero en el fondo lo más interesante es cuando realmente las personas se están utilizando cuando en este lugar se ve cómo las personas están disfrutando del vino cómo están disfrutando la comida cómo están disfrutando de la vida social del conjunto esto sería lo más importante por lo tanto para mí de lo que hemos construido hasta ahora es siempre cómo las personas usan los edificios y hablando de personas la segunda persona que tendríamos que hablar en estos dos proyectos que estoy comentando de cáncer sería Helga de Alvear Helga de Alvear es una coleccionista de origen alemán que se casa con un arquitecto español de la familia Alvear y que se ha dedicado toda su vida a ser galerista y coleccionista quizás tenga la colección de arte conceptual privada más importante de Europa una arte conceptual que aunque empezó en la época de la escuela de Düsseldorf hasta la contemporaneidad ahora la extiende hasta Goya a mí me gusta mucho esa frase que dice Helga a mí me interesa el arte contemporáneo porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarnos a nosotros mismos de manera nueva el mundo en que nos ha tocado vivir y del que a menudo solo rozamos la superficie el arte conceptual el arte contemporáneo como forma de entender el mundo que es lo que ha hecho siempre Helga su obra su colección oscila digamos entre los caprichos de Goya Goya el artista español del siglo XVIII como precursor del arte de XVIII y XIX como precursor del arte contemporáneo del arte conceptual y hay Wey Wey en este caso en esta preciosa pieza de Sending Light en la cual nos está hablando de la complejidad de la cultura de cómo hay un cierto destrozo cuando las lámparas se caen pero que en el fondo el propio digamos recomponer la cultura acaba teniendo en sí mismo nuevos valores es una pieza que además nos lleva a muchas connotaciones a las lámparas chinas a la torre de Tatlin a tantas connotaciones que yo creo es una pieza importantísima dentro del museo y de hecho nosotros cuando estábamos dando clase en la Princeton nos llamó en Princeton University nos llamó Helga para ver que fuéramos a ver esta pieza para ver si la comprobamos en cuanto la vimos nos enamoramos de ella y por lo tanto acaba siendo una pieza que está en el corazón propiamente del edificio bueno dos piezas más por hablar arte español Ángela de la Cruz una persona discapacitada y que sin embargo en su discapacidad trabaja con esa reformulación de los espacios a partir de la el reciclado el corte y la transformación y son leyes ¿no? oscilación por lo tanto entre arte contemporáneo español arte español y arte contemporáneo internacional nos encontramos otra vez en Cáceres y aquí estaba el atrio Réal de Chateau que vemos aquí en realidad bueno este es el límite del casco histórico el casco histórico de Cáceres está colocado sobre una colina ¿no? y este es lo que son ya los barrios nuevos desde el barrio histórico desde el casco histórico a la zona del barrio nuevo hay como unos 30 metros de diferencia ¿no? en este punto hay un hay un pequeño un pequeño palacio que es una pequeña casa que era la casa del millón es una casa que habían comprado dos hermanos que habían construido en 1913 dos hermanos uno con menos dinero y otro más con más dinero y que sin embargo tiene una cosa bonita que era para dos personas pero tiene esa vocación de unidad construida como dos con dos torreones ¿no? aquí se ve esta es la casa del millón que le llaman porque costó un millón de pesetas en su momento en la cual un hermano tiene esta pequeña casita de aquí y el otro hermano más poderoso tiene toda esta de aquí Réal de Chateau ha sido rehabilitado para diferentes usos entre otras escuelas de arquitectura pero en un momento determinado se decide que aquí va a estar la nueva fundación Helga de Alvear el proyecto inicial que es con el que ganamos el concurso bueno ganamos un concurso para hacer toda la operación pero el primer proyecto que construimos es este que es la rehabilitación de este espacio en el cual de un edificio que son dos tenemos que hacer un edificio que es uno que tiene una única circulación y que se construye como una rehabilitación digamos contemporánea del espacio cajas negras donde el arte contemporáneo se sienta confortable suelos continuos instalaciones lo más limpias posible aquí vemos los Donald Jack o aquí de tal manera que luego ese patio se transforma en esa sala de exposiciones alterada o esa escalera acaba teniendo esa digamos composición entre esta señorita y esta Donald Dan Flavin que hay ahí ubicado la verdad es que es bonito ver piezas como el Green Andraxet aquí o I-Wai-Wai aquí que están trabajando con esa arquitectura existente que lo único que hace es una pequeña transformación pero ese es el proyecto que hicimos hace 10 años es un proyecto que está construido hace 10 años y que en realidad aunque es un concurso que ya hicimos hace muchos años nosotros se complementa aquí se ve el primer croquis con esta pieza que es el edificio existente que es el que hemos visto y este de aquí es la nueva construcción que se propone aquí lo veríamos en el dibujo tendríamos el edificio que hemos rehabilitado la Casa del Millón que es esta y un nuevo volumen que quiere ser el Museo de Arte Contemporáneo Gelga de Alvea el antiguo el primer volumen que es la Fundación Gelga de Alvea el segundo es el Museo de Arte Contemporáneo Gelga de Alvea en realidad es bonito porque son dos piezas que hablan otra vez de la unidad y lo bipolar y lo unitario lo dual y lo unitario en este caso la Casa del Millón eran para dos personas o dos familias se unifica con la operación de la fundación y ahora se construye un nuevo volumen equivalente a la antigua casa que juega con esa duplicidad de la fundación y el museo bueno aquí se ve un poco lo que estaría el casco histórico está aquí arriba tenemos un desnivel de unos 30 metros esto es la zona nueva esta es la calle Camino Llano donde el edificio remata aunque aparece como un edificio de bulto redondo en realidad remata lo que es las construcciones medianeras construyendo este jardín que permite a la gente como veremos luego pasar desde la ciudad histórica a través del museo recorrerlo y salir aquí a la Plaza Marrón o salir aquí a la calle Camino Llano aquí se ve muy bien los dos volúmenes este era el primer volumen que era esa casa del millón que antes estaba dividida en dos y ahora es uno esta nueva estructura que se complementa fundación y museo el jardín con esta conexión con la Plaza Marrón y con la Casa Camino Llano y la conexión en superior con el casco histórico en la calle Pizarra esto de que estamos hablando que en realidad es un museo que funciona como algo autónomo como museo y como institución que va a complementar la cultura de Cáceres pero a la vez actúa como una infraestructura de conexión es decir la gente entra desde la calle Pizarro recorre los exteriores del museo y puede salir a la calle Camino Llano o viceversa desde la calle desde la Plaza Marrón subir y conectarse con la calle esto es bastante bonito porque permite que la gente se entremezcle la gente que está visitando el museo con la gente que está en realidad recorriendo cruzando de una punta de la ciudad a otra aquí vemos el conjunto esto es lo que sería el campus final esta es la fundación aquí se ve en la planta intermedia donde está la biblioteca esta es la entrada desde la calle Pizarro a través de una casa tradicional un espacio todo exterior que no hay zaguán y luego ya el edificio que se construye con un cofre que todos son salas de exposiciones en realidad como veis aquí está la pieza corazón del asunto es la de Standing Light de Ai Weiwei que vimos en la foto anteriormente y el jardín que permite conectar desde aquí la calle Pizarro se entra por aquí se baja por esta escalera se baja por esta escalera y se baja a Camino Llano o al revés por aquí hacia la próxima esta otra pieza es la tercera pieza que estamos haciendo ahora que sería el almacén de obra de arte que lo estamos es una obra que estamos comenzando ahora mismo aquí en esta tercera pieza aquí se ve entiende también muy bien el desnivel que hay desde esta parte alta de la ciudad a la parte baja de la ciudad desde los barrios altos históricos a los barrios bajos contemporáneos y que el edificio hace de charnela rematando estas fachadas modernas y de baja calidad de la calle Camino Llano la pieza parece aquí como un remate pero a la vez se presenta a la ciudad como un objeto de nueva planta y de bulto redondo aquí vemos un poco el resultado esta es una antigua muralla de la ciudad que contiene las tierras y que se talla aquí en este punto para poder descender hacia la calle Camino Llano la nueva construcción que complementa el museo que complementa lo que es la fundación y el jardín que se recorre por las personas tanto que van al museo y que hay una serie de obras de artes en el jardín como los viandantes o los peatones que pasan desde la ciudad nueva a la ciudad vieja o viceversa la verdad es que la pieza funciona casi con esa condición un poco de palacete con ese remate más airoso y que construye un volumen muy similar al del edificio existente aquí se ve un poco el corte de la muralla la aparición de este edificio como charnela que articula el conjunto y que en el fondo es un edificio encabalgado sobre la topografía o la orografía del lugar y que sin embargo en su parte superior del jardín ya aparece como esa pieza de bulto redondo bueno aquí no lo he dicho pero el edificio tiene una, dos, tres plantas y una de almacén y luego arriba la planta de sala de máquina y ahí está lo que sería el pasillo o el vestíbulo al exterior del que luego hablaremos es decir que el edificio se entra desde la calle Pizarro a través de esas puertas que tienen detrás una fachada convencional del siglo XIX que da la calle Pizarro y que en realidad construye ya esta especie de zaguán al aire libre de zaguán digamos que que no está aunque está cubierto circula el aire y las personas y al bajar ya uno se encuentra con lo que es la entrada al museo la bajada hacia el jardín y la pieza de Ai Weiwei ya presente desde el primer momento ahí como algunos son Levit como hemos visto antes con algunas piezas como este banco de pello Irati o como esta idea de que el vestíbulo en realidad es un espacio al exterior bueno Castellón es una ciudad que tiene una temperatura también muy constante digamos que se mueve en verano si sube a los 35 y en invierno sería unos 15 grados y por lo tanto el vestíbulo exterior se hace todo el vestíbulo se hace todo al exterior con las taquillas para los niños de la manera que aquí puede haber mucho follón antes de entrar en lo que es propiamente el museo como aquí ya lo vemos con la pieza de Ai Weiwei la verdad es que es bonito como las transparencias y los cristales van produciendo superposiciones de las obras de arte con la gente que al final vuelve a ser esta idea que hemos dicho que está construido por la gente y para la gente la pieza de Ai Weiwei que la verdad es que es una pieza bastante espectacular digamos yo creo que en los últimos esto se ha inaugurado este edificio se ha inaugurado hace dos meses con los reyes de España y digamos que esta es la pieza que aparece en todo el mundo que ha visitado el museo que ha tenido gran éxito mediático en Instagram aparece esta pieza como la gran pieza del museo porque en el fondo todo el mundo entiende que ha sido el corazón que ha gestado este edificio luego hay salas más convencionales con piezas en este caso de Juan Muñoz o de Elgin Andraxed y detrás se ve alguna de Thomas Hinshorn de la que hablaremos posteriormente un poquito o esta de Elgin Andraxed que es una crítica de los museos a la izquierda esta torre de museos que parece un poco algún museo que se ha construido últimamente en la cual se habla un poco de la repetición del museo como espacio de exposiciones esta es una pieza de Elgin Andraxed que también juega con las transparencias y esta es una magnífica pieza de Pierre Uri el artista francés que habla de The Journey that was el viaje que no fue que no pudo ser pero habla de esos dos viajes porque es en realidad un viaje que se hace a la Antártida y se graba allí a los pingüinos en la Antártida y simultáneamente se reproduce esa misma isla en el Central Park del Nueva York y hay esos dos mundos que conviven que conviven simultáneamente que es un poco también lo que acaba ocurriendo en los museos que acaba siendo esta superposición de dos mundos el mundo del espacio que se construye y el mundo de las piezas esta es una pieza de Tafitadín también de muchísimo interés aquí bueno digamos por hablar un poco del exterior este es el otra vez ese volumen encabalgado aquí si digamos hemos ido bajando se podría salir por esa parte y podríamos conectarnos con la parte de arriba aquí se ve el jardín ya podríamos volver a través del jardín y bueno sobre todo yo traía esta imagen un poco para acabar la parte de arquitectura porque uno habla de arquitectura habla del jardín habla de tal pero en realidad lo que uno se da cuenta cuando hace un museo lo importante es la presencia de ese nuevo equipamiento dentro de la ciudad la transformación que produce ese equipamiento dentro de la ciudad vuelve a ser las personas algo que está hecho con personas para las personas y de las personas pero sobre todo está hecho para las personas y por lo tanto los nuevos mecanismos es importante la página web en la cual aquí aparece esta pieza de Caterina Gross que es una pieza magnífica o esta otra de Olafur Eliassum o esta otra de Thomas Kingston que es quizás nuestra favorita que en el fondo está hablando de no hay soluciones solo problemas y luego dice no hay problemas sino soluciones y luego dice solo hay problemas no hay soluciones en realidad es una especie de vuelta sobre los problemas también del pensamiento en este caso él está hablando de la filosofía pero nosotros también estamos hablando de la arquitectura en el fondo la arquitectura lo que hace es resolver problemas y sacar fuerza de los problemas el museo que también es algo que se extiende hacia el exterior en este caso haciendo estas muestras que hace a lo largo de la ciudad con piezas en este caso los bancos de Pello Irati que se ponen o esta magnífica cuchara que está ubicada aquí justamente al lado donde estaría el museo el relé Chateau Atrio también es importante las publicaciones que van abarcando por lo tanto el museo acaba convirtiéndose en un lugar que está radiante y dice bueno la arquitectura tiene importancia tiene importancia pero lo que importa es lo que irradia el museo la cultura cómo transforma la cultura antes decía que los de Atrio querían construir llevar el hotel y el restaurante al centro de Cáceres porque eran las dos únicas cosas que había de interés en Cáceres el casco histórico y su restaurante ahora ya hay tres el casco histórico su restaurante y el museo Jelga de Alvear que es un museo que está totalmente imbricado o implicado con la gente de la ciudad en este caso con los niños con las personas en estas exposiciones que hacen con las conferencias que también realiza y sobre todo tratando de relacionarse directamente con las personas he traído un pequeño vídeo para acabar en el cual bueno aquí se ve un poco como el museo quiere ser esa luz o esa farol que no solamente ilumina desde la cultura desde el arte sino que también hay actividades sociales culturales políticas es en el fondo un lugar de pensamiento cuando Jelga de Alvear hable de que le interesa el arte como forma de conocimiento como forma de aproximarse con más profundidad al mundo es eso lo que se construye como este museo algo que trata que ayuda a las personas de Cáceres sobre todo a integrarse en el mundo a interpretar el mundo a través del conocimiento y a través del arte y a través de las distintas actividades que se realizan en él traigo un pequeño vídeo porque la arquitectura siempre es tan difícil de ver si no ve uno los espacios un poco en movimiento para tratar de entender un poco aquí vemos la pieza de 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 aquí vemos las piezas de Juan Muñoz en esta sala con un resto de de Thomas Kingshorn es una arquitectura como veis muy elemental de grandes espacios en las cuales las piezas como esta de Ola Furelia son que se encuentran confortablemente ubicadas en el cual la entrada este este Zaguán que recorre del casco histórico al límite de la ciudad permite hablar de esa arquitectura que está conectando no solamente se trata ya de construir un espacio para las piezas sino conectando aquí vemos el autor del vídeo que es un sobrino mío que se llama Pancho Matienzo que sale por ahí y bueno un poco la entrada esa entrada que decía conectaba con Pizarro y que se construye digamos desde la ciudad histórica a la ciudad nueva en realidad este pasadizo yo creo la imagen más bonita es esta que viene que habla un poco la siguiente que habla un poco de como la gente se mezcla las personas que van al museo con las personas que están caminando por la ciudad y una persona que bajaría hacia la zona vieja de la ciudad y como en realidad las personas la chía acaba siendo el corazón de la propia exposición el corazón que tiene que funcionar junto con las piezas las piezas solitarias funcionan bien las piezas solitarias tienen su interés pero son las personas las que nos hacen dar valor a la arquitectura y los que nos hacen que el arte tenga interés si no hay personas no hay ni arte ni arquitectura aquí vemos también la pieza de Dan Graham que es tan bonita que conoce todos estos reflejos y estas ambigüedades como la de Olafur Eliasson que es un juego especular las piezas más minimalistas la niña junto a los chinos de Pablo Muñoz Almeida Santiago Sierra en realidad es bonito ver como las personas se funden con las propias obras la verdad es un vídeo bastante intencionado y que habla un poco de esa pregunta de aproximar el arte a las personas pero también la arquitectura esta imagen se entiende muy bien esa intersección de la gente que está circulando y las personas que están visitando el museo que yo creo que es bastante atractivo aquí se ve el jardín como funciona y algunos puntos más de conexión entre lo existente y lo nuevo y la estructura escalonada de esa especie de estructura que se superpone a lo existente no hay que tratar de establecer vínculos con la historia con la arquitectura blanca de Cáceres pero a la vez también vínculos con la arquitectura de piedra pero sobre todo vínculos con las personas que es al fin y al cabo lo que más nos interesa y al final servicio de las cuales estamos los arquitectos que es al fin y al cabo acompañan, quedamos perplejos con todo lo que usted nos presenta, además estas imágenes acompañadas de este video con sonido también que nos transportan a esos lugares tan maravillosos que usted nos comparte en esta mañana de verdad, Emilio, muchísimas gracias, quiero también saludar a todas las personas que se conectan en YouTube en Facebook, si quieren hacer preguntas tenemos 20 minutos pero también nos acompañan nuestros relatores quienes van a hacer las primeras preguntas nos acompaña Giancarlo Manzatti vamos a leer una breve descripción porque vale la pena para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, les recuerdo que estamos en el quinto día, pero que pueden ver las anteriores grabaciones que están ahí colgadas en la página Giancarlo Manzatti, primer arquitecto colombiano en tener sus obras en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA y en el Centro Pompidio en París Carlos Naranjo, profesor asociado de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Arquitectura de Urbanismo, recibió el premio Gabriel Serrano Camargo, secciones Colombia, Andina y Panamericana y el premio Fernando Martínez Sanabria y Lucas Arisa Parrado recientemente ha publicado un libro fruto de la investigación realizada durante la maestría titulado El Templo de la Arquitectura reflexiones sobre la danza y arquitectura desde el flamenco es una breve descripción para las personas que nos acompañan hasta hoy desde en cualquier canal digital de W Radio, en Facebook, en YouTube, en nuestra página, pues ahí estamos prestos para recibir sus preguntas así es la palabra entonces Giancarlo, tenemos 20 minutos señores yo creo que ahí podemos hacer unas preguntas muy concretas y también para poder disfrutar de la opinión y todo el concepto del arquitecto Emilio Giancarlo Emilio, como siempre es un placer oírte y verte yo quisiera ahondar un poquito más en un momento específico que es todo ese momento en que hacen el MUSAC de las experiencias más bonitas que tengo yo de ir a un museo es el MUSAC ya hace unos años llegamos invitados por el gobierno español a conocer el MUSAC y me encontré que en el MUSAC había una gran fiesta jóvenes con música electrónica y esa idea de entender un edificio desde el sistema de la pieza el módulo y la capacidad de intercambiar los usos y de hacer ver que el museo no solamente servía de museo sino que era un como una especie de activador social yo tengo un interés específico y posiblemente muy personal en entender de dónde proviene todo ese ese trabajo del módulo el sistema la pieza de pensar en la repetición y en entender que en la repetición existe también la diferencia como parte fundamental de esa construcción de una obra basada en estos en estos elementos que lo vemos también en las fachadas de los proyectos que acabas de que acabas de de mostrar en donde un solo elemento es capaz de resolver o de producir la arquitectura de esa manera muchas gracias Dan Carlos realmente vas directamente al tema está bien mi padre era de Córdoba mi padre era de Córdoba Córdoba es una ciudad del sur de España de donde es también Lucas bueno es el de Cádiz pero bueno Córdoba Córdoba es una ciudad que tiene el edificio más bonito que hay en el mundo para mí reconozco que es para mí que es la mezquita de Córdoba la mezquita de Córdoba es bueno yo creo que digamos que tiene muchísimos valores históricos artísticos pero también tiene muchos valores conceptuales yo realmente la primera obra de arquitectura que me interesó en mi vida fue cuando iba con ocho años mi padre me enseñó la mezquita y tenía también la catedral y me di cuenta que aquello era un espacio que era diferente a las iglesias que yo había visto porque no entendía muy bien había unas cosas oscuras y tal y siempre me ha obsesionado la mezquita de Córdoba en realidad es el modelo más digamos más claro en la arquitectura española hay otras arquitecturas que se producen de los sistemas de repetición de cómo un edificio se puede producir a partir del establecimiento de un sistema de comportamiento patrón local en el cual tenemos una columna que tiene un sistema de arcadas que marca unas distancias que tiene unos pares de madera y que marca otras distancias y que cada pieza se relaciona con las de al lado yo puedo ir añadiendo columnas de esas y puedo ir extendiendo la mezquita tanto es así que al de ramán primero hace una primera mezquita chiquitita pero todos los demás ampliaciones ya sea con al de ramán tercero ya sea con con al hakan ya sea con al manzor todos siguen el mismo sistema porque el sistema es tan coherente en sí mismo que la repetición le permite irlo construyendo y ampliando esto a mí a nosotros nos ha obsesionado lo hice a mí y ya no ha fallecido estamos hablando de Enric Miralles falleció hace 20 años y Luis falleció hace 10 pero Luis y yo estamos obsesionados con esta idea de cómo somos capaces de producir arquitectura y espacio a partir de la repetición de elementos y que estos establezcan sistemas que sean capaces de establecer leyes independientes el musac cuando a mí me preguntan qué es el musac al que ha citado tiene que ver precisamente con la mezquita no formalmente pero sí como sistema de repetición y lo que he enseñado hoy también tiene que ver con eso en cuanto a sistemas de repetición en este caso constructivo nosotros hemos generado como dos sistemas unos que funcionan más espacialmente como se diría el musac y otros que funcionan más como sistemas constructivos la repetición de un elemento es capaz de construir estructuras que son capaces de cualificar digamos los edificios y unificarlos no lo he dicho la verdad es que lo de Jelga de Alvear y lo de Atrio son bonitos porque nosotros ganamos el concurso de Jelga de Alvear y luego nos presentaron a la gente de Atrio y los de Atrio nos encargaron el edificio y entonces como son dos instituciones hermanas o primas pues nosotros decidimos la broma de que las dos deberían de tener los mismos acabados entonces es bonito ver las dos dentro de Cáceres en la misma ciudad dos estructuras que están a escaso a dos minutos de distancia y que utilizan mecanismos de repetición y de fachada iguales pero a la vez diferentes eso es un poco el asunto Muchas gracias Giancarlo y arquitecto Emilio también por su respuesta vamos con la intervención del arquitecto Carlos Naran Muchas gracias Diana y muchas gracias a Mauricio por la invitación y muchas gracias a Emilio Tuñón por su conferencia pero sobre todo por su obra que me parece realmente extraordinaria a mí hay un tema que me interesa mucho siguiendo la misma línea de lo que usted acaba de decir y que tiene que ver con la importancia que le da usted a la diagonal como una herramienta de organización del espacio me gustaría que hablara un poco de ello pero aclaro este interés y es que nosotros tenemos una tradición también en Colombia de un grupo de arquitectos quienes le dan importancia a la diagonal como elemento organizativo Salmón a uno de ellos quien trabaja con sus patios en diagonal y que él hablaba de ellos como la forma de tematizar el infinito asociándolo con una tradición larga desde los griegos que la diagonal tiene que ver con lo inconmensurable y me gustaría que usted hablara un poco de ello porque usted ha hablado en el pasado de la relación de la diagonal precisamente con la mezquita de Córdoba y también habla pero lo veo ahora muy muy presente en el Museo de Arte Contemporáneo de Helga de Alvear y sobre todo en las obras de Weiwei y de Olacurelia esa diagonal está presente de una manera maravillosa entonces me gustaría que usted hablara un poco de ello gracias muchas gracias Carlos es interesante porque en realidad nosotros el primer edificio que diagonalizamos de una forma más radical fue el Museo de Castellón en realidad el Museo de Castellón nosotros ganamos el concurso para hacer cuatro museos en uno solo porque los querían juntar Castellón es una ciudad pequeña que tampoco tiene mucha afluencia de gente a eventos culturales querían juntar los cuatro museos que era el Museo de Bellas Artes Etnología Arqueología y Cerámica y esos cuatro museos los debimos poner en un único edificio los pusimos y decidimos que cada museo cada planta era un museo en la cual tenía una doble altura que se iba moviendo de tal manera que cada espacio era igual y diferente a los otros esta idea de la igualdad y la diversidad que ha hablado un poco Giancarlo pero también llevada en este caso al museo claro al producir esa diagonal lo que ocurrió fue que en realidad el espacio se multiplicó por raíz de dos en realidad se produce una dimensión mayor siempre que contábamos este museo hablábamos de que Moneo tenía una frase muy curiosa que son esas cosas que se quedan grabadas cuando trabajábamos con él que decía estábamos en Roma viendo la cúpula del estoy con un alzheimer la cúpula romana el capítulo da igual estamos ahí en Roma y él decía que los edificios de arquitectura eran muy bonitos que fueran pequeños por fuera y grandes por dentro eso lo ocurre a las cúpulas cuando uno entra por fuera ves una estructura pero cuando ves realmente la cúpula es muy grande pero si tú llegas a un edificio como el edificio del Museo de Castellón en el cual entras a una dimensión menor y en realidad lo que lo ves en la diagonal hay algo de lo que dice Salmona de la tematización del infinito porque en el fondo multiplica la distancia hay una percepción mucho mayor del espacio Salmona realmente es un arquitecto al que tuve la suerte de conocer en el premio Alvaralto y coincidimos luego falleció unos años después me parece una persona estupenda y un arquitecto magnífico pues yo creo que lo dice con más precisión porque en el fondo la forma en que él trataba los patios la diagonalización de sus patios es una forma totalmente maravillosa yo creo que esta cosa de la diagonal a nosotros nos ha llevado a obsesionarnos cuando yo he comentado la Cáceres he comentado que hay tres plazas que están en diagonal y que nos gustan mucho porque hay una visión que multiplica el espacio ahí de hecho sí que en realidad se abren al final y tienes esa percepción casi infinita del espacio en esas tres diagonales en Castellón no tanto pero claro cuando uno llega a obras casi todos los museos que hemos hecho en realidad lo que ocurre es que la diagonalización del espacio permite la multiplicidad de visiones y de percepciones que está muy bien visto porque está muy bien visto en relación a Olafur Eliasson y a Iwewey porque en el fondo son digamos estructuras que lo que hablan es de la diagonal y lo que hablan también es de traer otras partes del museo hacia adentro en concreto Olafur Eliasson que funciona con los espejos está todo el rato como cogiendo trozos del museo de forma diagonal y metiéndolos dentro de la sala produciendo un efecto bastante sorprendente yo creo que eso es digamos que a nosotros nos interesa por eso la condición diagonal en la condición de enriquecimiento y ampliación e introducción de los espacios que existen en torno a uno para poder enriquecer la construcción del espacio Muchas gracias Emilio muchas gracias Carlos por la pregunta bueno antes de ir con Lucas Arisa quiero hacer una pregunta que nos dicen acá en Youtube y es Patricia Vargas gracias Emilio un museo existe por la presencia de las personas las redes nos invitan a visitarlos virtualmente ¿qué opinión tiene al respecto especialmente a los jóvenes? Especialmente a los jóvenes de las visitas volver a leerla tal cual un museo existe por la presencia de las personas las redes nos invitan a visitarlos virtualmente ¿qué opinión tiene al respecto en especial para los jóvenes? Bueno yo creo que en esta vida no hay que elegir entre esto y aquello sino yo lo tengo que elegir quiero esto o quiero aquello sino lo que hay que decir yo quiero esto y quiero aquello creo que la visita presencial a los museos y a las ciudades y a los espacios y a las casas y a todo es maravilloso disfrutar del espacio es algo tremendamente en persona es algo tremendamente atractivo pero también el online nos mejora las cosas cuando uno ahora va al Prado al museo del Prado y se puede hacer al acercar a las meninas y acercarse y acercarse y acercarse y acercarse y ver la última pincelada de Velázquez ¿no? pues realmente yo creo que es emocionante tú no te puedes acercar si estás en el Prado y te acercas y te acercas y te acercas llega un guardia y te acercas ¿qué está usted haciendo? entonces yo creo que exagero en el tema de la aproximación pero creo que las visitas personales es una cosa y las visitas virtuales es otra cosa y las revistas son otra cosa siempre he pensado por ejemplo que las revistas a mí siempre me ha llamado la atención que las revistas cuando tú ves una arquitectura cuando tú ves un espacio de arquitectura lo ves y te parece bien luego vas al sitio y lo ves y si te interesa o no te interesa luego vas a la revista y dices oye pues ahora lo entiendo mejor es como una especie de recordatorio ¿no? la revista sirve para recordarnos para volver a ir al lugar que conocías pero también tiene un valor autónomo cuando uno ve las revistas de arquitectura ve las plantas ve las secciones profundiza la memoria tiene otros valores ¿no? el online la asistencia online a los museos a los espacios a la cultura a las conferencias tienen otros valores que yo creo que no hay que desdeñarlos en absoluto sino que al revés hay que elegir entre esto y aquello hay que elegir yo quiero esto y aquello como ver la película y leer el libro más o menos exactamente que ver la película y leer el libro es lo mejor ¿no? ajá es lo mejor es lo mejor bueno vamos ahora con la intervención de Lucas Ariza nuestro siguiente relator muy buenos días muchísimas gracias Diana y Mauricio por permitirme estar por aquí Emilio muchísimas gracias por la presentación por la arquitectura que desde la oficina hacéis que es como decía Carlos es una belleza y por la escogencia de las imágenes que nos muestran ¿no? que también no tienen desperdicio yo además creo Emilio si me lo permites que desde hoy ya puede ser embajador de Cáceres es decir yo creo que todos los que hemos estado viendo las charlas de una queremos ir para Cáceres a darnos una vuelta por la almendra y a conocer los dos edificios ¿no? yo creo que la charla ha estado llena o por lo menos para mí digamos ha estado llena de pequeñas pildoritas que son siento yo como grandes lecciones de arquitectura de la continuidad y las discontinuidades así se hace arquitectura desde dentro hacia afuera así se hace arquitectura lo dual y lo unitario así se hace arquitectura para las personas la arquitectura está ligada a las personas así es la arquitectura entonces siento que ha habido dichas con mucha naturalidad como si fueran de todos los días pero están ahí unas lecciones que dan para un curso intensivo y a mí esa particular de pensar en que la arquitectura es para las personas creo que es la que más me toca digamos y pensando en la primera analogía de la concha y me parece que es muy bonito de verdad si entendemos que la arquitectura como una cáscara que necesita de los cuerpos para que esté viva para que tenga vida yo creo que ese pensar en que la arquitectura per se es esa concha que está ahí abandonada y que necesitamos de la gente entonces todas esas fotografías de la gente ahí habitando y llenando me emocionan mucho porque siento que al final es lo que necesitamos como arquitectos y lo que necesita este mundo en cierta medida y el pensar en el vivirlo el pensar en la arquitectura como la cáscara que contiene esos hábitos esas costumbres esos ritmos de la gente que lo vive me lleva a pensar en el tiempo en verla como un arte no solo espacial sino también temporal entonces quería preguntarte un poquito por ese lado como si en vuestra oficina si en vuestra manera de afrontar los proyectos contempláis los tiempos de las cosas no solo los espacios sino los tiempos tiempos más cortos de un hábitat diario digamos y tiempos más largos de cómo sobreviven estos edificios por ejemplo como hemos visto en la ciudad de Cáceres que nos ha mostrado hoy Muchas gracias Lucas la verdad es que me encanta lo que comentas porque efectivamente no ha hablado del tiempo en realidad el tiempo es la esencia de la arquitectura o sea lo decía Enric Miralles Enric Miralles bueno Enric Miralles nos lo decía citando a Unipo decía que en realidad el tiempo era la esencia de la propia arquitectura ¿no? lo decía Enric Miralles hace muchos años nosotros le hemos dado muchas vueltas a eso porque el tiempo en realidad está presente en todo nuestro trabajo nosotros lo que hacemos es un trabajo muy lento en el cual la gente dice no es que nosotros queremos hacer una arquitectura muy rápida que hacer muchos proyectos además ganar mucho nosotros en la oficina desde hace muchos años lo que queremos es hacer pocos proyectos y dedicarle mucho tiempo y el placer de que el proyecto vaya mejorando porque claro hoy no he traído colecciones reales pero colecciones reales llevamos 21 años trabajando y nos queda todavía un año vamos a acabar con 22 años trabajando en el edificio y es un placer ver el lento discurrir del tiempo en relación a la producción de la arquitectura Helga de Alvear ya tampoco lo he contado pero es un proyecto que empieza hace 15 años todo fue muy lento al principio luego hemos acabado esta otra pieza en realidad la hemos hecho muy rápido pero todo lo anterior fue muy lento muy farragoso el concurso todo muy lento muy lento todo muy lento Atrio también Atrio nos llevó bueno 5 o 6 años porque tuvimos pleitos que nos querían demandar todo el mundo porque bueno estas cosas de que era una cosa muy agresiva para Cáceres y luego en realidad todo el mundo acaba llegando allí y entendiendo que es una cosa totalmente integrada y que no se ve práctica pero el tiempo de producción es hermoso pero no solamente el tiempo de producción el tiempo de construcción es hermoso pero no solamente el tiempo de construcción sino el tiempo de uso y ahí es el más hermoso de todo cuando ya ves en realidad los arquitectos lo que hacemos es no distribuir espacios sino distribuir actividades y esas actividades están ligadas a tiempos concretos yo creo que la arquitectura por lo tanto es una ciencia es una tecnología o una técnica de organizar más bien una técnica de organizar espacios y tiempos ligados a actividades las actividades requieren espacios y requieren tiempo y eso es lo más bonito entender que en realidad no organizamos las cosas por espacios sino organizamos por esas actividades que requieren el tiempo el tiempo también tiene esa cosa bonita de la arquitectura que se transforma en el tiempo que se va yo creo firmemente en la arquitectura en la que el tiempo la mejora o la empeora pero que se acepta que el tiempo al pasar va transformando las cosas yo he traído hoy dos edificios uno de hace 10 años en el hotel Atrio y uno de hace 2 meses que es el museo general en realidad hay mucho tiempo entre medias Atrio el otro día estuve visitándolo con unos amigos y hemos comido allí y claro realmente parece que no ha pasado el tiempo pero a su vez las cosas han cogido la pátina todo ha encontrado su lugar todo se ha movido levemente se han transformado cosas algunas han empeorado otras han mejorado pero el tiempo está presente está presente porque ha transformado el espacio ha transformado la forma en la que la gente se relaciona con esos lugares por lo tanto yo creo y esto es muy importante para todo el mundo que los arquitectos lo que diseñamos con el tiempo el espacio es una herramienta y lo que trabajamos es para las personas para darles cabida a las actividades que requieren muchas gracias Emilio por esta maravillosa intervención por acompañarnos en el día de hoy muchísimos éxitos en todos los proyectos que vienen de verdad gracias por compartirnos su experiencia por su calidez en expresarlo y a todos nuestros relatores también muchísimas gracias por acompañarnos antes de irnos en un minuto ¿por qué las personas no se pueden perder el 14 de julio el conversatorio el próximo miércoles 10 de la mañana ¿por qué no se lo pueden perder? hombre porque la arquitectura de Miralles y Benedetta es de las arquitecturas que se sale de una manera específica de hacer arquitectura pero también creo que son de los de las arquitecturas más innovadoras y que tienen una relación y una poética increíble cuando uno ve y oye describir lo que es la facultad de Venecia de arquitectura esa idea del mirar del vagar del estar sentado viendo las personas que pasan esa idea de tiempo que hablaba Emilio ahora del tiempo de estar ahí y de transcurrir me parece que es bellísimo y una arquitectura con unas innovaciones y con una poética que realmente es maravillosa y yo creo que va a ser muy interesante muchas gracias Giancarlo por esa invitación todos invitadísimos el próximo miércoles a las 10 de la mañana nuevamente una cita les recuerdo que todos los conversatorios los pueden ver en la página www.wradio.com.co slash arquitectura a Mauricio también muchísimas gracias a Construcciones Planificadas por hacer posible este conversatorio que seguro es de gran provecho para todas las personas que se han podido conectar lo pueden repetir completamente gratuito compártelo dejen también sus inquietudes al final del video feliz resto de día para todos señores gracias por acompañarnos venga gracias por ver el video Gracias.